De rodillas hablando, hablo con mi padre. Digo lo rutinario, lo que siempre más o menos digo casi todos los días. Hoy siento algo de desconforto. Empiezan esas distracciones. Algo no está bien. Siento miedo. No puedo conectar con mi padre. Pasan los minutos y no me siento bien. Me siento ansioso. He orado y no he sentido ese toque, ese toque especial. Me desespero y desde lo más profundo de mi ser grito. Existe libre albedrío y decidí seguirte. Yo lo dejé todo por ti. Dije que me movería por fe. Padre, ¿por qué siento esta agonía? Esto que no me da paz. Tú eres mi Creador y también eres mi Padre. Aquí estoy. Yo soy tu hijo. Te necesito, papá. En ese momento siento un abrazo fuerte. Un abrazo dulce. Un abrazo con el que me decía, todo va a estar bien, hijo mío. Yo estoy contigo. Después de eso rompo en llanto. Y siento a mi papá más cerca que nunca. Otra vez siento ese primer amor. Me siento feliz. No me siento solo. Gracias, papá. He recobrado mis fuerzas. Me siento fuerte. Y ahora este guerrero está preparado para un día más. ¡Ánimo, guerrero! ¡Suscríbete al canal!